Música Último momento sobre los reclamos por la tarjeta alimentar, voucher alimentar, aumentos y alimentos para comedores comunitarios y puestos de trabajo. Hola jubilados, pensionados, pensiones no contributivas y poam de ANSES. En este video les quiero contar una noticia muy importante ya que se trata del futuro económico que vamos a tener luego de que asuma a Millet como presidente, lo cual es inminente y casi inmediato. Antes de empezar, deja tu me gusta y comentarios en el video, recordá suscribirte así ves los videos que subo porque voy a estar informando todos los días lo que pasa y sobre todo voy a estar contando la verdad de las noticias, no solamente lo que dice uno u otro bando. Bueno, para empezar les cuento que el conflicto entre el presidente electo Javier Millet y los piqueteros, en este caso representados por Eduardo Belliboni, líder del polo obrero, ya se inició y promete subir la temperatura en las calles antes de las fiestas de fin de año y navidad. En principio, los piqueteros fueron a marchar reclamando por el pago del aguinaldo en diciembre 2023 y luego por ayudas económicas a los sectores vulnerables, entre eso la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados o los bonos que ya venían cobrando. Es por eso que uno de los temas más urgentes que deberá tratar el futuro gobierno es el de la asistencia social a los sectores más vulnerables en el cual entran los jubilados y pensionados, porque ya se anunció una inflación creciente y un plan económico que impulsará un significativo recorte del gasto público. Y fue por esto que desde las organizaciones sociales comenzaron a advertir que la conflictividad podría aumentar si es que las futuras autoridades no dan respuesta a estos reclamos y pedidos. El escándalo empezó cuando Eduardo Bell y Boni, el líder piquetero, tuvo declaraciones polémicas respecto al futuro gobierno, ya que empezó su discurso diciendo «Yo quiero que le vaya muy mal. Si se cumplen sus planes, le va a ir mal a todos los trabajadores. Yo quiero que fracasen los planes que tiene para reventarle la cabeza a los trabajadores, los jubilados y los estatales. Nosotros nos preparamos para enfrentar a este gobierno». A lo que este miércoles el propio presidente electo Javier Milei respondió a los dichos del dirigente piquetero y aseguró que su gobierno mantendrá la ayuda social pero eliminará a los intermediarios. Bueno, en relación a lo que será el plan alimentario, les cuento que Milei ya anunció que Desarrollo Social desde el 10 de diciembre dejará de ser ministerio y se integrará como secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, que estará a cargo de Sandra Petovelo, junto a Salud, Educación y Trabajo. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social, que pasará a ser secretaría de Desarrollo Social, estará a cargo de Pablo de la Torre. Este Ministerio de Desarrollo Social era el encargado de pagar la tarjeta alimentaria a través de ANSES. Entonces, de la Torre, que será el encargado de esta secretaría, dijo lo siguiente respecto a todo este tema. Los planes sociales van a seguir, pero hoy es un descontrol total que vamos a ordenar. Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje, porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana. Vamos a dar planes sociales, pero no vamos a dejar tirados a quienes los reciben. Es la forma para que la gente que hace mucho no trabaja, recupere la cultura del trabajo, salga adelante y deje de depender del Estado. Por eso, se espera que Javier Milley, por medio del nuevo Ministerio de Capital Humano, confirme que las ayudas sociales a los jubilados y las familias vulnerables las van a cobrar de manera directa y sin intermediarios. Es decir, la plata la va a recibir la gente en, por ejemplo, una tarjeta alimentar o un voucher de alimentos. Lo importante es que el aguinaldo para los jubilados y pensionados está asegurado, así como el bono de 55.000 pesos y el bono de PAMI de 15.000 pesos, por lo que durante diciembre van a estar cobrando normalmente. El asunto está en que este nuevo Ministerio de Capital Humano haga llegar las cajas navideñas a los comedores, iglesias y centros sociales para que sean repartidas como corresponde, y ver que harán finalmente con la entrega de estos posibles vouchers alimentarios. El presidente electo dijo que a su gobierno le llevará entre 18 y 24 meses controlar la suba de los precios en el reordenamiento fiscal que aplicará junto al nuevo Ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces, sabiendo que vamos a continuar con la inflación hasta por lo menos diciembre de 2025 y que muchos se van a ver afectados por esto porque además no van a subir los sueldos acorde a la inflación, ya aseguraron que la única billetera del Estado que va a estar abierta, es la del Ministerio de Capital Humano, que va a estar parada una contención a las personas afectadas por esta crisis económica. Se vienen algunos meses complicados para los argentinos, así que esperamos que cumplan con esta promesa y los haberes de los jubilados aumenten como corresponde, y que otorguen de una vez por todas esta ayuda de tarjeta alimentar o voucher alimentar para los que la necesitan. Muchas gracias por quedarse hasta el final, recuerda dejar tus comentarios y tu me gusta en el video. Sin más que agregar al tema de hoy, les mando un saludo y como siempre nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.